graficaremos para ello tenemos que tabular primero cuando x es 0 cuando x es 0 reemplazamos acá menos 9 por 0 0 y 0 más 3 es 3 ahora cuando y vale 0 en lugar de y entonces así ponemos 0 y hallaremos ahora el x como está con negativo acá me conviene que pase para este lado y cambia de signo así 9x acá se queda el 3 solito luego 9 que está multiplicando va a pasar para este lado dividiendo así y se puede simplificar acá porque ambos se pueden dividir entre un mismo número en este caso entre 3 arriba 3 entre 3 es 1 y abajo 9 entre 3 3 primero acá siempre que en el x esté el 0 es porque estamos en el eje y y ahí vamos a buscar el 3 que está por acá como es positivo en la parte positiva similar acá siempre que en el y esté el 0 estamos en el eje x y ahí se busca un tercio como es positivo el un tercio justo por acá acá está el intercepto ahora con una recta tenemos que juntar esos dos puntos y listo este es el gráfico